Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Venga hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela Vente a Puerto Rico, me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Coño, se te estando coño, 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 coño Se te estando coño, 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 coño Se te estando coño Ma de Medellín, eh, te lo doy si que tengas que pedir, eh De seguir, de camino, de carrer, eh Mariano, no sé si yo venía, for real Ma de Medellín, eh, te lo doy si que tengas que pedir, eh De seguir, de cambio, de carrer, eh Mariano, no sé si yo venía, como sin beat, eh No Se te estando coño Coño Si te estando coño Coño, 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 coño Se te estando coño, 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 coño Se te estando coño Yo venía a cualquier maya le marco A lo cristiano Tírame el beat que lo parto Manos en alto, que esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, Halloween y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso no sabe el banco Coño Coño Se te está en el coño Coño Se te está en el coño Coño, 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 coño Se te está en el coño Coño, coño, coño Se te está en el coño